Oye, ya te dije que tiene 4000 robux, tu no tiene ni donde tiraste muerto, si di que me la compro, la que es una permanente Yo sé que tu quieres, yo sé que tu quieres Dominic, eso mi niño, oh, Kitsune perma, loco Oh, la madre, loco Oh, la madre, loco Mierda, men Loco, loco, literal, puede, puede, mira, mira, mira Es que mira, mira, mira Mammal No he entendido muy bien los ataques Ya luego lo voy a analizar ahora Ya la tenemos Ya la tenemos Ya la tenemos, a ver, a ver A ver, espérate, espérate, espérate Quiero sin esa obra La quiero sin esa obra La quiero sin esa obra Yo se quito Oh Oh Loco 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 Uy, la madre, mi La madre, loco Yo tengo mi quichuna, perma Uy, 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 uy Vámonos Vámonos Súbete, Josué, no te mueras Te murió, Josué Qué agradable sujeto Vamos a mansión Ay, ay, ay Ey, ey, ey ¿Qué es lo que pasa? Ey, mira qué lindo, loco A ver, está un poquito raro las patas adelante Sí Ok Z Espérense Vamos a ver Vamos a medirle bien Z Necesito un pirata Es que es pirata No ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Oye Z Ok Lo rodea, pero no hace daño Luego explote Le hace 3600 de daño Está bien Está bien La X Me gusta porque te lo lle... O sea, tiene aim Eso está bien No vi cuánto hizo No vi cuánto hizo Espérate Ahí voy Aléjense Solo necesito A Josué La X La señora, la X Pam 3800 de daño No está mal No está mal Ok La explosión No cargada No cargada Es que tampoco... Es que... Déjame cargarla A ver si se hace algo más Cargada igualita No hace más Ni menos Vamos a ver la explosión No cargada Fuck Diablo 6200 Y te queda ahí O sea, que si tienes un combo que... Que lo estune bien Ok Ahora vamos cargada Vamos cargada Bloquea animación Men Esto está del... Del quilombo, eh Cargada Hace el mismo daño O sea, es lo bueno Porque la... Tírate una, eh Ok La F 3461 Creo que eso fue lo que le permitió hacer Vamos a ver Con este 2800 2900 Oh, que lo deja haciendo daño Que lo quema Que lo quema Que lo quema Que lo quema, loco O sea Tiene quemadura Lo quema, lo quema Uy, brother Uy Está muy insana Ahora transformada Ahora transformada La... La caminata, bro La caminata al final Transformada Uy Uy, la madre Ok Vamos a ver Eh Tiene que ser así Vamos a ver Z Z Z sin cargar Z sin cargar Puse la cerca Boom Y le dispara Ok 6000 6000 Sin cargar Vamos a ver si cargando hace algo más Cargando Cargando A ver Señores Solo necesito a uno A uno A uno A uno Quítese del medio Cargando Hace lo mismo Ok Ok Vamos a ver la X La X La X Cargando Uy Ok Sin cargar Bob Ok 5000 Bro Del bestial 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 Ok Cargada Boof Dios mío Bro Del Es que Un daño increíble Bro Y todos los ataques Como súper rápido Bueno Vamos a ver La C Cargada 7000 Bro 7000 Sin cargar Quítese del medio Coñazo Sin cargar 6000 O sea La C Ah es que no Es que lo maté Lo maté Lo había matado 7000 Cargada y no cargada Es lo mismo Vamos a la F Y se fue la luz Gente Que bien La F Está buena Se fue la luz Gente Porque no puedo hacer Nada bien ¿Eh? ¿No se fue la luz? Ah no se fue la luz No se fue la luz ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Con vida insano Ok Los clics Los clics Es que me lo llevo Bro Uh Ven Uy Bro Uy Bro Uy Bro Esto está de De madre Bro A ver Súbete Súbete Ah es que si lo Intenta subirte Solo Seba Se puede subir Porque es aliado Uy La madre Bro Loco La runeada Que se pega Con esto La runeada Que se va a pegar Con esto Gente O sea Oigan que Se lo estoy diciendo La runeada Que se van a pegar Con esta fruta Increíble Que se armen Los putazos Vamos a ver A ver Ok Se Juan Pan Uy Ok Está bien Si te lo completo Con unos clics Estará bien Si te lo complemento Con unos clics Ahora Vamos a ver Que tal E Es en el aire Venga Bof Bien Si Está bueno Está bueno Está bueno Ya me estoy aprendiendo Algunos combitos Los atacos Me los estoy memorizando Pero quiero también Porque lo más difícil Hace que se transforme O sea No es lo más difícil Pero Eh En saca ventaja Ok Vamos Vamos a pvp Serio A ver si me sale Pvp Serio A ver si me sale Uno Bueno bueno Te activaste pvp Si Uno Dos Tres Ay Dios mío Santo señor Cuídame señor Ok Juan 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 No No Eso no es una mentira Yo no me arrepiento nunca Yo no me arrepiento Mi bro Ok Buenísima Buenísima Ven Oh my god Buenísima Dale A ver Quete 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 A ver Mira Tienes solo Ataca 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 Ven No no Te desmota Te desmota Ya acabo Ya acabará Ah es que no No le des Me saca No me deja A ver Espérame Dejo tu Ok no rompe No me baja cuando Ataco Eso no 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 Imagínate tú Te imagino Oh está gold Está gold Pero ahora vamos a ver Si transformal A ver Porque transformando A ver Muévete A ver Intenta moverte Intenta moverte Porque quiero ver Si es que necesito Tengo que No sé Porque yo pensaba A ver Ponte Ponte en el aire Ponte en el aire A ver Ponte en el aire Salta No Es que es malísimo En el aire bro O sea Tienes que estar en el suelo Para pegársela Sí o sí A ver Tienes que tener Mucha precisión Sí sí Quédate en el aire Quédate en el aire O sea En el aire No te No te arropa Como debería A ver Súbete Súbete o no Súbete o no Pero si lo que tienes que hacer Es seguirme Mañana Se viene Eh Intentando conseguir Lo que es El bastón de la kitsune Para ver Qué tal Es el complemento Que no creo que sea muy bueno Pero Igual forma Lo vamos a conseguir Y los accesorios De la kitsune también Así que Nos vemos Hasta mañana Señores Se me cuidan Un montón Eh Ah caray Eso sí me interesa